...como consecuencia de un paro del personal de rampa en reclamo de una actualización salarial de 1200 pesos en concepto de diferencia por inflación. Esto generó que progresivamente y durante el transcurso de los días los vuelos se fueran atrasando y fuesen quedando vuelos de un día para el otro. Tan grave era la situación y lo sigue siendo en estos momentos en el aeropuerto de Ezeiza que hay un vuelo, por ejemplo, que tiene que tomar como destino a Venezuela que lleva tres días sin poder despegar. Sus pasajeros hace tres días que se encuentran aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchos turistas perdieron las conexiones que debían realizar a sus lugares de destino. Tampoco pudieron hacerlo centenares de personas que debían viajar por trabajo. Muchos de ellos debieron dormir en hoteles de los que sí se hizo cargo la empresa Aerolíneas Argentinas pero el clima a la tarde de hoy es realmente insostenible. Recordemos que ayer se tomó la medida por parte de la empresa de suspender todos los vuelos hasta tanto no haya una solución al conflicto. Bueno, esta mañana los empleados de rampa habían comenzado a trabajar. Iban despachando los vuelos lentamente. Llegaron a salir tres, cuatro vuelos pero finalmente y en apariencia por presión del sindicato aunque ellos argumentan que no estaban dadas las seguridades mínimas para seguir trabajando abandonaron los mostradores y el paso de las horas hizo que se fueran aglomerando cada vez más personas que no podían abordar sus respectivos vuelos. El hall del aeropuerto internacional de Ezeiza se encuentra... ¡A todos los trabajadores, señores! ¡Aquí no es! ¡Vámonos! 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 ¡Puta! ¡Puta de puta! 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 ¡Puta de puta de puta! ¡Puta de puta! ¡Puta de puta! ¡Puta de puta! Todas juntas se las llevan La puta que se parió ¡Dios, pese! ¡Dios, pese! ¡Cagón! ¡La pucha de tu madre! ¡Vamos, puto! ¡Vamos, pese! ¡Vamos, chile, nada! ¡Al chile! ¡Vamos, pese! ¡Aquí para nunca! ¡Al chile! ¡No, no, no! ¡Que tiene pedazo! ¡En ese suco! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, con río! ¡Ahora, con río! ¿Qué hiciste ese pacto? ¡Ahora, con río! ¡Ahora! ¡Ahora, con río! ¡Ahora, con río! Gracias. Gracias. Gracias.